La palabra descanso no entra dentro del vocabulario de Carlos Soria. Hace poco más de 15 días que ha vuelto de su expedición al Daulajiri y los montes de la Sierra Madrileña ya vuelven a gozar de su presencia. Carlos entrena sin descanso pensando ya en el mes de marzo y en el Kanchenjunga. No se da un solo respiro. Procuro salir prácticamente todos los días, pero casi siempre es imposible porque tengo alguna cosa y tal, pero si no salgo a entrenar, pues hago algunos entrenamientos en casa, hago un poco de gimnasia y cosas con los brazos. Y mi entrenamiento normal, cuando tengo poco tiempo o así, pues este de este monte, que es el telégrafo, el cerro del telégrafo, salgo andando desde mi casa, subo por el cortafuegos, son aproximadamente 370 metros de desnivel y en el cortafuegos vuelvo a bajar y hago otra serie, una o dos series, depende del día. Otras veces, que me gusta muchísimo, voy a La Pedriza, allí al Yelmo y subo por la Vía Valentina, sin cuerda, porque es muy sencilla, y bajo medio trotando también, también a Maliciosa, que ahora está un poco tapada por las nubes, también es otro de mis entrenamientos típicos, y también en Peñalara, ya cuando cae nieve, en los corredores que hay, cuando hay buenas condiciones, voy con los piolés allí y hago. Los beneficios para su organismo son muy claros y siempre dentro de unas pulsaciones muy controladas. Lo que más necesito es subir cuestas aquí, en el monte este, o en Maliciosa, o en El Yelmo, o en Peñalara, o Cabezas, en estos sitios de la Sierra de Guadarrama, que están muy cerca de mi casa. Subo a 110, 120, 130 pulsaciones, depende de las cuestas estas, cuando estoy haciendo series. Y eso me da, a mí, noto que me va muy bien. Sobre todo fondo físico, capacidad de pulmonar tengo poca, verdaderamente. Sí, es verdad que tengo poca, pero hay que respirar muy a menudo y ya está. Pero fondo físico sí. El entrenamiento es casi sagrado para el abulense, que no duda en salir, tanto si está solo, como si tiene compañía. Lo hago solo, porque antes venía algún amigo de Madrid, pero ya se me van quedando ahí que no quieren venir para montar en bicicleta o algo así, pero casi siempre entreno solo. Es un poco aburrido, pero también es más práctico, porque vas al ritmo que tú quieres, no vas condicionado por otras personas. Y entonces, si quieres ese día ir un poco más alegre, vas. Si quieres ir más tranquilo, pues también. Y cuando vas con otros compañeros, pues es distinto. Es solo una parte del entrenamiento de Carlos Soria, subidas y bajadas por parajes formidables de la Sierra Madrileña, que ya le ven como parte integrante del hermoso paisaje.